Y a esta hora información de último minuto, vamos a escuchar la entrevista que da el vicepresidente sectoral de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, exactamente a la W Radio con Julio Sánchez. Escuchamos. Ministro Rodríguez, buenos días. Buenos días Julio, un placer estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro. Ministro, comienzo por la tragedia del mundo. ¿Qué números están manejando ustedes en Venezuela de contagios de coronavirus ante esta preocupación, repito, global? Bueno Julio, usted sabe que Venezuela fue de los países que tomó más tempranamente las medidas que ahora son de práctica universal y que tienen que ver con un distanciamiento social estricto. Aplicamos una cuarentena que aun cuando es voluntaria fue ampliamente aceptada por la población venezolana. Todas las medidas de higiene que de manera consuetudinaria repetimos a través de los medios de comunicación y de todas las vías que tenemos para informarnos y comunicarnos con el pueblo. Una infraestructura suficiente para atender los casos que se presentaron y un despistaje. Nosotros trabajamos con una encuesta, Julio, donde más de 19 millones de personas han contestado encuestas de autoexamen para poder determinar si aparecía algún tipo de síntoma sugestivo de infección por COVID-19. Pues nos íbamos a casa por casa, hemos ido a más de 200.000 casas a hacer ese despistaje con pruebas rápidas, con PCR en caso de que haya algún tipo de duda. Y eso nos permite mostrar unos números que al día de hoy son de los más bajos del planeta en materia de infección por COVID-19. Eso no quiere decir que hayamos ganado la batalla, esta es una batalla de largo aliento. Hasta el día de ayer habíamos contado 432 casos de COVID-19. Tenemos una letalidad bastante baja, la letalidad en Venezuela está en que las 10 personas han fallecido lamentablemente por COVID-19, pero eso da una letalidad muy, muy baja respecto a las cifras de otros países. Estamos en 2,4% de letalidad, una mortalidad que está bastante por debajo del 0,3 por millón de habitantes. Así que hasta ahora hemos tenido controlada la situación de la pandemia. No hemos tenido ese crecimiento exponencial que lamentablemente hemos visto en otros países, como Estados Unidos, como Brasil, como Perú, como Ecuador. Insisto, no quiere decir que hayamos ganado la batalla. Esta situación de la cuarentena va a tener que extenderse por un tiempo más prolongado de lo que inicialmente se había pensado, porque así como tenemos pocos números de casos, también hay que decir que eso hace que la gran mayoría de la población siga expuesta a la infección prohibida. Pues, ministro, un aplauso para Venezuela y el manejo que le está dando a la epidemia. Los números lo dicen todo. Menos de 500 contagios, el 10%, perdón, la cifra de muertos de 10 personas es realmente un caso, yo diría, sino único, posiblemente uno de los casos más bajos para una población como la que tiene Venezuela del planeta. Así es de que celebramos que ustedes la estén pasando bien con la debida alerta de que esto no ha terminado. Ministro, vamos a nuestros temitas. Hay uno que va a aparecer en los libros de historia, cómo el golpe para derrocar a un presidente en ejercicio queda en un papel con un contrato firmado, firmado por unos estrategas que hacen parte del gobierno interino y para muchos que podría tener la propia firma del presidente interino, lo cual pues él ha negado, pero insisten algunos expertos en caligrafía que la firma es la del presidente Guaidó. La primera pregunta, ministro, es cuál es la situación judicial hoy de Juan Guaidó. ¿Él tiene orden de captura? Bueno, comienzo con lo que usted señalaba sobre los libros de historia. Lamentablemente Jorge Luis Jorge falleció porque ese era el cuento que le faltaba para su historia universal de la infamia, Julio. Es una cosa que si no fuera tan trágica sería cómica, no es nada cómica, no causa risa, como bien lo dijo el representante Elliot Angel en una emisiva que dirige al Departamento de Estado, que ese golpe militar y una incursión militar violenta y armada a las costas de Venezuela con presencia de boinas verdes norteamericanos que tienen relación directa, según lo expresan ellos mismos en sus redes sociales con la administración de Donald Trump, con la Casa Blanca, que han prestado servicios de seguridad a Donald Trump, que tienen relación directa con personeros de la oficina del vicepresidente Mike Pence, que mantuvieron una posición de entrenamiento a mercenarios y desertores venezolanos en territorio colombiano y el corolario de toda esta situación tan grave es la consignación, la firma de un contrato brutal que le pone precio de manera, digamos así, pseudo legal a las cabezas del primer mandatario de Venezuela, de Nicolás Maduro, que propone un bono, impone un bono por el asesinato de Diosdado Cabello, de sus personas cercanas, de sus familiares, de los ministros del gabinete ejecutivo, de la primera dama de la república, de la vicepresidenta de Venezuela, que estipula la colocación de minas personales, de minas autodirigidas por control remoto, que estipula el saqueo, cada uno de los mercenarios que participara en una incursión podría quedarse con 14% del botín y tenía un bono de un millón de dólares por cada asesinato que cometiera, todo eso está establecido en un contrato que fue firmado el día 16 de octubre del año 2019, hay un audio que ya se ha difundido ampliamente, donde el señor Jordan Cudró, que es el propietario, el CEO de Silver Corp, conversa telefónicamente con Juan Guaidó, por videollamada, en esa reunión, en esa videollamada, están presentes Sergio Vergara, que es una persona de absoluta confianza de Juan Guaidó, no sé si ustedes lo recuerdan, él estuvo involucrado en el llamado caso de Rosana de Cúcuta, que fue cuando el año pasado un dinero que estaba destinado para la atención de estos desertores y la atención supuestamente de refugiados, fue desviado para ser gastado en discotecas, en tiendas de lujo, en restaurantes y en prostitutas, según las palabras textuales, de quien fungía como representante de Juan Guaidó en Colombia, el señor Humberto Calderón Berti. Ese es Sergio Vergara, persona de absoluta confianza de Juan Guaidó, estaba en esa reunión. Un asesor de oscuros antecedentes, llamado JJ Rendón, estaba en esa reunión y es quien funge de enlace entre Guaidó y Jordan Woodrow. Y había un abogado que fungió como testigo y es un abogado que también tiene un amplio prontuario como defensor de narcos famosos en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Esa videollamada se da, la voz que está allí es la voz de Juan Guaidó y se da la firma, ahí se expresa cómo se hizo la firma entre Guaidó, Gudro, Vergara y JJ Rendón. En efecto, la Fiscalía General de la República inició una averiguación penal y dictó orden de captura contra JJ Rendón, Sergio Vergara y Jordan Gudro para continuar con la investigación de estos hechos. Ministro, yo quiero preguntarle por Elkin López, alias Doble Rueda. O sea, Juan David, o sea, ¿Guaidó no tiene orden de captura? Entiendo que por la investigación de la Fiscalía se agregó a los múltiples delitos por los que ha sido imputado Juan Guaidó este nuevo delito. Sí, Ministro, ahora quiero preguntarle por Elkin López, alias Doble Rueda, porque según sus declaraciones es una pieza clave en esta incursión. ¿Qué más detalles se tienen? Porque incluso aquí en Colombia estaban desmintiendo una parte muy importante y dicen que él no podía estar en Río Bacha, como ustedes dicen, porque estaba enfermo. En esa época es una, digamos, unas fechas que no coinciden. ¿Cuál es la figura dentro de la operación y cuál es la situación del Colombia, de alias Doble Rueda? Bueno, fíjense, en esta operación hay como tres patas de la mesa, tres aristas del triángulo. Por una parte, la participación de la extrema derecha venezolana. Por otro lado, el apoyo, el incentivo de la administración de Donald Trump y del gobierno de Iván Duque, a través de varios enlaces, uno de ellos el enlace de la DEA y otro el enlace con la empresa Silver Corp. Y en tercer lugar, para proporcionar todos los elementos logísticos y operativos, el narcotráfico colombiano y narcotraficante venezolano. El enlace que tuvo Sequea, que tuvo Woodrow, para toda la parte logística en Caracas, vale decir, la adquisición de unas camionetas para ser blindadas, camionetas artilladas, la disposición de armas de alto calibre en esas camionetas para los asaltos que tenían planeados, corrió a cargo de un narcotraficante venezolano llamado José Alberto Socorro Fernández, alias Epero. Esa es una persona que además tiene nexos muy cercanos con la DEA, de los tiempos en que la DEA ejercía funciones aquí en Venezuela, y mantiene esos contactos con agentes de la DEA que se mantienen encubiertos todavía aquí en Venezuela. Y en el caso de Colombia, lo han señalado los dos entrenadores norteamericanos, los dos mercenarios norteamericanos que fueron capturados, Luke Alexander Denman, Iron Seth Berry, y también lo han señalado quien es quien fungió como jefe operativo de toda la misión mercenaria criminal que llegó a las costas de Venezuela, a las costas de Macuto, en el estado de La Guaira, el pasado domingo 3 de mayo. Yo me refiero a Antonio José Sequea. Estos tres individuos se han sometido a la figura de la delación ante la Fiscalía General de la República. Esa es una figura que aparece en nuestro ordenamiento legal, en nuestro ordenamiento penal, y que permite que, a cambio de confesiones voluntarias, ellos puedan tener algún tipo de beneficio y algún tipo de reducción de la pena. Todos ellos han señalado que el sitio de donde partieron en Colombia, en la Guajira colombiana, es una finca que pertenece a este señor, Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda, alias La Silla. Nosotros nos preguntamos cómo es que el pasado mes de agosto del 2019, el señor Iván Duque da una declaración ofreciendo recompensa por la captura de Doble Rueda, cómo es que Estados Unidos plantea solicitar la extradición de Doble Rueda, y estas tres personas señalan que la finca donde estaban pernoctando antes de partir hacia Venezuela es la finca de Doble Rueda, y que quien lo recibe allá en la Guajira es precisamente este narcotraficante, Elkin López Torres. Cómo es que estos mismos mercenarios que estaban allí vieron movimientos de camiones que suponían, se referían al hijo de droga, y cómo es que se hacen todas estas denuncias, y todavía no hay ni siquiera un allanamiento a ese punto de donde partieron. Nosotros tenemos la posición de GPS donde partieron las dos lanchas con los terroristas, y la dijimos ayer, la podemos repetir ante ese tan prestigioso emisor, la W, son 11 grados, 53 minutos, 50,6 segundos norte, 72 grados, 14 minutos, 3,1 segundos oeste. Yo supongo que a estas alturas alguien, alguna autoridad de Colombia, está al menos apersonándose allí para certificar si esta denuncia es verdadera, para certificar si esa finca en efecto pertenece a Doble Rueda. También señala Antonio Sequea, que te repito, era el jefe operativo de este procedimiento que todo se planificó, todo se organizó, los entrenamientos ocurrieron y el aperteneceamiento de armas ocurrieron en Colombia. Me refiero a Antonio Sequea, que señala todo esto que yo estoy diciendo en este momento. Antes, ustedes recuerdan que el día, si la memoria no me falla, fue el 23 o 24 de marzo, yo di una declaración y planteamos dónde estaban las coordenadas de los campamentos en Río Hacha. Dimos hasta la dirección de uno de los campamentos de entrenamiento en Río Hacha porque teníamos infiltrado la figura de Cliver Alcalá Cordones. Teníamos a alguien cerca de Cliver Alcalá Cordones que nos estaba pasando esa información. El 23 o 24 de marzo dijimos, dijimos, hay tres campamentos en Río Hacha, tienen tres entrenadores norteamericanos, sus alias son Luke, Aro y Jordan, tienen tres jefes venezolanos, el jefe de los tres campamentos es Antonio Sequea, que le rinde cuentas directamente a Cliver Alcalá Cordones y el día 25 aparece Cliver Alcalá Cordones en una entrevista que les dio a ustedes en la W y dice Cliver Alcalá Cordones que hay un contrato firmado, es la primera vez que aparece públicamente la figura del contrato entre Guaidó y Jordan Gudró, que hay un contrato firmado y que amparado por ese contrato es que se está dando el entrenamiento de mercenarios en Río Hacha y que el alijo de armas capturado por la Policía de Tránsito colombiana, creo que fue el día 22 de marzo, era un alijo de armas destinado a esas incursiones militares. Es decir, ¿cómo es posible que todas estas evidencias están allí? ¿Cómo es posible que todas estas realidades no son ni siquiera indicios, no son ni siquiera especulaciones, sino certezas están allí y hasta ahora no hemos notado ni una mínima intención de investigación por parte del gobierno colombiano? Ministro, precisamente yo me quería referir a eso que usted acaba de señalar y que han insistido, no solamente usted, también el presidente Maduro e incluso Diosdado Cabello, de que tenían infiltrada esta operación. Si ustedes tenían infiltrada esta operación, de hecho precisamente Diosdado Cabello el 28 hace todo un mapa a raíz de las declaraciones que nos dio en la W Cliver Alcalá sobre estos campamentos, ¿por qué se permite entonces el 3 de mayo que estas lanchas entren en territorio venezolano y que ocurra todo lo que ocurrió tanto el 3 como el 4 de mayo? Mire, yo le quiero decir que teníamos por labores de inteligencia infiltrada la figura de Cliver Alcalá Cordones. Teníamos una persona que estaba muy cerca de lo que Cliver Alcalá Cordones y también habían personas que estuvieron entrenándose en esos campamentos y lo dijimos públicamente, hicimos lo que de manera usual debe hacerse en esos casos. Nosotros denunciamos, mire, el 24 de marzo, bastante antes del mes de mayo cuando ocurre esta incursión. ¿Qué es lo propio? ¿Qué es lo procedente? Que el gobierno colombiano debió haber investigado y detenido, si no estaba, como en efecto está, amparando esta operación, debió haber investigado y detenido ese proceso, porque todo eso ocurrió en territorio colombiano, eso no ocurrió en territorio venezolano. Sabíamos también del involucramiento del narcotráfico colombiano y de narcotraficantes venezolanos. Sabíamos también que vendría una incursión por mar desde Colombia hacia Venezuela. Lo que no sabíamos realmente era cuál era la fecha y el punto en el cual ese desembarco iba a ocurrir. Pues bien, no nos quedó otro que cumplir con los procedimientos reglamentarios, que es incrementar la vigilancia a todo lo largo de la costa de Venezuela, que usted sabe que es una costa bien amplia en el norte del país, y especialmente aquellos puertos donde sabíamos que podía haber mayor intención de desembarco de estos mercenarios, por el estado Zulia, el estado Falcón, el estado Carabobo, el estado Aragua y el estado La Guayra. Es decir, toda la costa central y occidental del país. Nosotros iniciamos unas maniobras militares denominadas escudos bolivarianos que tenían la visión principal de la vigilancia en la zona costera. Cuando se da ese proceso de incursión, le respondo a su pregunta con una cosa muy concreta, muy real. Si nosotros denunciamos en marzo que esos entrenamientos de más de 300 mercenarios han estado ocurriendo en territorio colombiano, si dimos las direcciones de los campamentos en Río Hacha, si dijimos quiénes eran los entrenadores, si dijimos que el jefe era Criberal Calá Cordones, si dijimos que el jefe operativo era Antonio Sequea, si hay un decomiso de un alijo de armas en el mes de marzo y Clíberal Calá Cordones les confiesa a ustedes que esas armas les pertenecen a él y que se iban a entregar a este señor alias Pantera para la incursión armada, ¿cómo es que Colombia no detuvo ese proceso? Nosotros hicimos lo propio, que fue vigilar nuestras costas. Cuando se va a dar el proceso de desembarco, es captado ese proceso de desembarco por efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de las fuerzas policiales, cuando se intenta la detención de los que venían en la vanguardia en la primera lancha, estas personas hacen fuego contra los efectivos militares, bueno, y se da un enfrentamiento con el saldo que ya todos conocemos. Luego nos damos a la tarea, porque sabíamos que era mayor la cantidad de personas que estaban en la incursión, de buscar a todo lo largo de la costa central y occidental del país, de peinar hasta el estado de La Guayra, peinar toda la costa y eso nos ha permitido la detención de 49 de los fugitivos, de los mercenarios y desactores que incursionaron en esa fecha. Ministro, ustedes ya sabían, tenían infiltrado a Clíber Alcalá, ¿no sabían de las reuniones con el señor Jordan Grudó? ¿Se comunicaron ustedes con él? Porque es que hay muchas teorías en las que dicen que Gudró también se vendió el mejor postor. ¿El gobierno de Venezuela se comunicó con Gudró? No, eso es absolutamente falso. La primera vez que nosotros supimos que estaba esta barbaridad, que es el contrato firmado por Guaidó y Gudró, fue cuando Clíber Alcalá Cordones confesó ante la W que esa figura, que ese contrato existía. Luego, Jordan Grudó, la misma tarde del domingo 3 de mayo, en una entrevista a una periodista venezolana que reside en Miami y que forma parte del grupo de periodistas de la derecha venezolana, la periodista Patricia Poleo. Gudró le confiesa a Patricia Poleo que ese contrato existe. Luego muestra, en otra entrevista que le hace Patricia Poleo, muestra las seis páginas del contrato formal, muestra la firma de Juan Guaidó y muestra un audio de una videollamada que se dio entre Guaidó y Gudró, donde cierran el trato para la firma del contrato. Lo demás son intenciones de querer desviar lo que está a la vista, lo que es absolutamente un hecho. No son ni siquiera elucubraciones ni especulaciones. Gudró fue contratado por Juan Guaidó, firma un contrato que contempla homicidios, saqueos, botín, derogar la constitución. La constitución de la República Bolivariana de Venezuela es sustituida por los términos de este contrato. Los poderes públicos de Venezuela, los cinco poderes públicos de Venezuela, el legislativo, el ejecutivo, el poder moral, el poder judicial, el poder electoral, son sustituidos en este contrato, en el anexo N, por una cadena de mando. No va a haber nunca poder legislativo, no va a haber poder ejecutivo, sino que va a haber una cadena de mando. Y en esa cadena de mando, aquí dice, la cadena de mando para esta operación es la siguiente, comandante en jefe, presidente Juan Guaidó, supervisor general, Sergio Vergara, estratega jefe, Juan José Rondón, y comandante en escena, por determinar. Esto es lo que está en negro sobre blanco. Estos son los hechos. ¿Gudró fue contratado por Juan Guaidó? Sí. ¿Hay un contrato con la firma de Juan Guaidó debidamente certificado por expertos en caligrafía y en grafotecnia? Sí. ¿Hay un audio que señala que Guaidó y Gudró acordaron la firma del contrato? Sí. ¿Hay un anexo del contrato firmado por Vergara, JJ Rendón, Jordan Gudró, que obliga al contrato que firmó Juan Guaidó? Sí. ¿Hay una relación directa entre Gudró, la administración de Donald Trump, ¿prestó Jordan Gudró servicio de seguridad a Donald Trump? Sí. ¿Hay una relación directa entre Jordan Gudró y la oficina del vicepresidente Maipen? Sí. ¿Se entrenaron estos mercenarios, desertores, se armaron, se desprovió de logística en la República de Colombia? Sí. ¿Sabía Iván Duque de esta incursión armada? Sí, sabía. ¿Utilizaron al narcotráfico colombiano específicamente una finca de doble rueda que les proporcionó logística, alimento y alojo en la península de la Guajira colombiana? Sí. Ministro, le quiero cambiar el tema para hablar de otra situación que se presentó en los últimos días. Las tres lanchas colombianas. Hace poco hablamos aquí con el comandante de la Armada y él nos dio las explicaciones. Se retiraron una serie de oficiales y suboficiales y explicó cuál fue el problema que se presentó, que fueron unas fallas de procedimiento en el lugar y demás. ¿Ustedes en Venezuela, el gobierno de Venezuela, acepta esa versión? Bueno, mire, es una versión curiosa, si cabe la opinión, ¿no? Es casi irrisible, perdónenme que se lo diga, pero de todos modos, si esta es la versión que tiene el gobierno de Colombia, nosotros hemos emprendido una investigación por parte de la Armada venezolana, la Cancillería ya está también en conocimiento de esa investigación que está en este momento en desarrollo. Y lo único que podemos decirle es lo que ya mencionó el presidente Maduro. Si es cierto que hubo unas situaciones procedimentales y la corriente trajo unas lanchas artilladas de la Armada colombiana, armadas y municionadas, bueno, hay unos procedimientos que establece la política exterior de los países y que perfectamente el presidente Duque pueda solicitar al gobierno de Venezuela la devolución de esas lanchas. Por favor, no vayan a cometer la barrabasada de pedirse a Guaidó, porque ni un barquito de papel le va a poder mandar. Ay, ministro, ministro, estamos en tiempos de coronavirus. Devuélvanos las lanchas, así, de chéveridad, ¿no le parece? Pídanosla, pídanosla, Julio. En nombre de la W le pedimos que nos devuelvan las lanchas, ministro. Si quiere, ponemos el logo de la W y se la mandamos a usted. Ministro, ¿a usted no le parece que dentro del episodio de la chapucera intentona de derrocamiento con estos magníficos que resultaron más bien más Boy Scouts que magníficos, hay un hecho que resalta las versiones de Colombia? Es que si no hubiera sido por lo que las autoridades colombianas hicieron durante el recorrido de esa intentona, pues no habríamos sabido muchas cosas. Y fueron las autoridades colombianas las que detuvieron un convoy que llevaba armas para ese operativo. Si Colombia hiciera parte del operativo, pues no había hecho la incautación de esas armas. ¿Esa no es una prueba suficiente para que ustedes acepten que Colombia no tiene que ver con esa intentona frustrada? No, no, Julio. No es real. Le digo cuál es nuestra percepción de la situación. El jefe de la operación, y así lo sabía la administración norteamericana, porque él mismo se los dijo a ustedes en una entrevista a Clíber Alcalá, que él tenía contacto, tenía su enlace con la DEA y su otro enlace era el asesor norteamericano Jordan Goodrow. El jefe de la operación era Clíber Alcalá Cordón. Algo ocurrió en esa cadena de mando y se sustituye, nosotros entendemos que la administración Trump sustituye a Clíber Alcalá Cordón por otro jefe de la operación. Ese jefe es Iván Simonovic. Hay una foto que también se ha hecho muy pública, donde sale muy sonriente Iván Simonovic con Donald Trump en el despacho del presidente norteamericano. Antonio Sequea, que te repito, era el jefe operativo de esta misión mercenaria, señala que su contacto directo siempre fue Clíber Alcalá Cordón, que el enlace directo era con Clíber Alcalá Cordón, pero en algún momento del mes de marzo, de mediados de marzo, es sustituido esa jefatura de Clíber Alcalá por unas llamadas telefónicas que recibe de este señor Iván Simonovic y de un lugarteniente de Iván Simonovic llamado Einer Giuliani. Allí Simonovic le señala que el nuevo jefe de la operación será él y en consecuencia sacan a Clíber Alcalá de la jugada. Y parte de la sacada de la jugada de Clíber Alcalá puede tener que ver con esa incautación parcial de armas, porque ese elijo que fue capturado por la Policía de Tránsito Colombiana no corresponde ni al 20% del total de armas que se venía traficando y que se venía manejando y que se va a saber muy pronto, Julio, se va a saber en los próximos días cuántas eran esas armas, porque las adquirió Jordan Goodrow y probablemente las adquirió en los Estados Unidos de Norteamérica y para eso tendría que haber solicitado un permiso para poder adquirir esas armas y todos los pertrechos y equipamientos militares. Y esas armas viajaron a Colombia. ¿Cómo entraron esas armas a Colombia y cómo se mantuvieron allí? Bueno, eso es algo que tiene que responder el gobierno colombiano. Por otro lado, ¿cómo es que hay más de 300 personas entrenándose militarmente en territorio colombiano y el gobierno de Colombia se hace la vista gorda al respecto? ¿Cómo es que hay manejo de dinero para comprar armas, para mantener las tropas paramilitares allí en Río Hacha y no se pregunta nada acerca de ese dinero? ¿Cómo es que hay una relación directa entre estos campamentos y el narcotráfico de la península de la Guajira colombiana y no pasa nada respecto a esta denuncia que nosotros hemos hecho? Evidentemente hay un conocimiento directo por parte de Iván Duque y nosotros suponemos que la reunión que sostuvieron en marzo Duque y Donald Trump tiene que ver con el desenlace que luego ocurrió en los primeros días de mayo. Ministro, el señor Alcalá le dijo a la W justamente sobre este tema de que usted acaba de recordar de que los armas que se detectaron eran simplemente una toma parcial Alcalá nos dijo que había muchas más armas que estaban a buen recaudo ¿Ustedes ya las tienen identificadas? Hemos capturado un número importante de armas En las embarcaciones venían una gran cantidad de armas largas Algunas de esas armas habían sido sustraídas en el golpe fracasado del 30 de abril del 2019 y estas otras son armas de fabricación norteamericana que fueron recuperadas, que fueron decomisadas por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también hemos encontrado algunos refugios donde se encontraban algunas de estas armas guardadas Todas ellas vinieron de Colombia Pues señor Ministro, le agradezco mucho su tiempo y las explicaciones a este hecho que nuevamente crea una perturbación con Venezuela absolutamente innecesaria como se lo hemos planteado aquí a la oposición que es meter a Colombia en un lío que en este momento pues no necesita Colombia Usted debe entender que nosotros le creemos o en mi caso, yo le creo a nuestro presidente cuando él dice que él no participó o nadie de su equipo de gobierno participó en esta intentona de hacer ese arribo marítimo para un comando que intentara derrocar al presidente Maduro Igualmente pues usted tiene todo el derecho a tener sus opiniones pero ha sido absolutamente desgastante para Colombia todo este episodio que no hay ninguna discusión donde sucede porque sus responsables aquí hablaron sucede en Colombia y Colombia lo que ha hecho es tener un un acto de generosidad, de hospitalidad con muchos venezolanos en momentos de dificultad y que deseamos sinceramente se puedan superar como siempre ministro ha sido usted muy amable con la W muchas gracias por atendernos Gracias, gracias a ustedes Julio yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en algo que acabas de mencionar estos son tiempos más bien para apelar a la solidaridad a la generosidad a la compasión humana estamos en tiempos de pandemia y eso hace mucho más ruin y hace mucho más brutal que en tiempos en que todo el planeta está luchando contra un verdadero asesino que es el COVID-19 pues se haya tratado de aprovechar la situación de fragilidad que tiene la humanidad entera con esta pandemia para promover una incursión yo solamente te quiero decir para no tener para no contestar con ustedes las opiniones yo solamente te quiero decir que la verdad se va a saber cada vez aparecen más evidencias acerca de cómo realmente se desencadenaron los hechos y en la medida que vayan apareciendo más testimonios más pruebas más verdades pues se irán dilucidando algunas de las situaciones que hasta este momento están en el terreno de la opinión Ministro, gracias feliz mañana en Caracas Igual por ustedes Escuchamos la palabra del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo Jorge Rodríguez entrevistado por la W Radio esto es en la hermana nación colombiana más temprano por Julio Sánchez en torno a lo que ha sido los diferentes tópicos desde la incursión frustrada paramilitar, terrorista y ha confesado el Ministro todo lo que ha sido el trabajo de la acción que han tenido muchos de los implicados todos ante el Ministerio Público exactamente 45 personas aprendidas y todos tienen la misma versión fueron contratados por Jordan Goodrow a través de un contrato firmado por Juan Guaidó ese contrato era del conocimiento tanto de Donald Trump quien le orientó en la visita el pasado 2 y 3 de marzo a Iván Duque que atacara a toda costa a Venezuela además ha mostrado pruebas esenciales de lo que ha sido la participación de Clive Alcalá y de los tres campamentos que siguen activos con diferentes personal paramilitar y terrorista para atacar a Venezuela con el auspicio lamentablemente del narcotráfico de la DEA y de Iván Duque